Fácil de hacer, económico, usando el pan o las medias lunas que te sobraron, con miles de variantes, pero por sobre todas las cosas, cremoso y súper delicioso. Un mega clásico para compartir en familia. Y para hacer el budín de pan, obvio que lo que necesitamos es pan. Yo tengo 250 gramos de pan. En general, el budín de pan se hace con el pan que te sobra, incluso se hace con las medias lunas que te sobran. Así que todo pedacito, aunque sea chiquitito de pan o de factura, que te vaya sobrando, lo pones en una bolsita y lo llevas al freezer. Y después lo desfrizas y lo usás para hacer budín de pan. En este caso yo estoy usando pan, así que lo voy a desmigar un poquitito. Tiene esa característica, que se hace con pan viejo. Y si no es viejo, haces como yo, lo dejas un día afuera y ya está, se hace viejo. Al pan lo vas a dejar macerando una horita más o menos, con una mezcla que vas a hacer de 5 huevos. Al huevo solo batilo, no para darle volumen, sino para que te quede líquido. ¿Ves? Cuando ya se hace un hilo así, es que está listo. Una vez que están líquidos, ahí le sumás 360 mililitros de leche. Leche común, la que tengas en tu casa. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Así empezamos a saborizar a nuestro budín de pan. Y así vamos a volcarlo al pancito. Y déjalo así más o menos una hora. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si no macerás en el líquido al pan, lo que va a pasar es que después te queden como pedazos de pan dentro del budín de pan. Y te va a quedar reseco. Así que para que no te quede reseco, haces esto, una pavadita, una horita lo esperás. Y ahora, cuando pase una hora, te muestro cómo queda. Bueno, mientras el pan se va macerando, vamos a hacer el caramelo para recubrir nuestra budinera. Yo estoy usando una budinera que tiene 23 centímetros por 13 centímetros. Así que vos conseguite la que tengas. Incluso muchas veces el budín de pan se hace en la típica flanera. Puedes usar lo que quieras. Acá tengo azúcar. Tengo 300 gramos de azúcar. Y lo que voy a hacer ahora es un caramelo a seco. Conseguite una cacerola con fondo lo más grueso posible, que no tenga olor a cebolla. Después la vas a calentar un poquito antes de ir poniéndole el azúcar como en forma de lluvia. La idea es que vos le vayas agregando azúcar a medida que se va derritiendo el azúcar y transformando en caramelo. Hacelo con mucho cuidado. Es peligroso hacer caramelo, así que que los chicos estén lejos de la cocina. Y también mucho cuidado vos, porque el caramelo si te quema es un problema grave. Así que hacelo con mucho cuidado. Lo importante del caramelo es que no se te queme. ¿Por qué? Porque cuando el caramelo se quema, se pone amargo y no es lindo, no es rico. En una época, dale, nuestras abuelas lo quemaban y nosotros decíamos que rico, pero no estaba bueno. Pobre mi abuela Alicia, mira lo que estoy diciendo. Bueno, una vez que viste que ya te das cuenta que lo tenés casi todo derretidito, lo podés mover con una cuchara de madera. Fijate cómo está. Fijate el color, que no se te ponga oscuro. Que esté color caramelo suave. Ahora venimos al molde. Y ahora, escuchame, importante. Vamos a volcar el caramelo y lo vamos a cubrir. El molde se calienta en nada, así que asegurate de tener cerca las manoplas, ¿sí? O trapos, siempre trapos secos. No hay que exagerar en precauciones, ¿eh? A mí me gusta ponerle esta cantidad de caramelo porque en casa todos quieren con mucho caramelo y con el juguito del caramelo que después se forma. Pero si a vos te gusta con menos caramelo, usa 200 gramos de azúcar que va a estar bien también, ¿eh? Eso siempre a gusto de la familia. Hay que darles el gusto. Listo, molde bien acaramelado, terminemos con el budín de pan. Bueno, fijate cómo está. Habrá pasado una hora, hora y cuarto. Y mira cómo quedó. Está todo el pan bien embebido en la leche. Eso es como el único truco que realmente tiene un budín de pan. Que se humedezca bien el pancito. Incluso si lo haces con facturas, queda buenísimo, ¿sí? Así que humedecelo bien, tomate ese recaudo porque si no después, si no lo que te va a pasar es que te quede como medio seca. Hay quien al budín de pan le gusta bien, bien desechito. Si te gusta bien desecho, lo podés mixear o procesar o licuar como a vos te guste. Yo lo voy a dejar así porque a mí sí me gusta. Pero lo mismo, lo que le guste a tu familia. Incluso hay quien al pan le saca toda la cortecita que yo no se la saqué. Pero vos fijate, si te gusta, se la dejas y si no, se la sacás. Ahora le vas a agregar 360 mililitros de leche. Esto va a completar el total de la leche que lleva la receta. Le vas a sumar 140 gramos de azúcar, azúcar blanca común. Y yo le voy a poner la ralladura de un limón y de media naranja. Pero lo mismo, acá todo es cuestión de gusto. Si en tu casa no le gusta cítrico, entonces no le pongas la ralladura y todo bien. Ah, y de paso para... ¿Vos estás ahí? ¿Te suscribiste? Bueno, si no lo hiciste, suscríbete. Activa la campanita porque, dale, estás en el canal, a mí me ayuda. Y además así podemos mostrarte muchísimas recetas. Y de paso, aprovecha, contame cómo en tu casa hacen al budín de pan. No sé, a algunos le ponen pasas de uva. A mí me encanta, pero por ejemplo, a los míos las pasas de uva no les gusta demasiado, así que no se las pongo. Pero bueno, vos contame cómo se hace el budín de pan en tu casa si yo de paso voy tomando nota y después, ¿quién te dice que no hago tu receta? Bueno, tengo una placa. Una placa donde voy a poner el molde. ¿Por qué hago esto? Porque esto se cocina a baño María. Vamos con la mezcla. Y ahora sí, lo vas a llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 140, 150 grados por aproximadamente una hora. Lo voy a cargar con bastante agua y que el agua esté caliente porque así empieza la cocción rápidamente y el horno no tiene que hacer el trabajo de calentar primero el agua y después empezar la cocción. Y otra cosa más, tapalo. Sí, tapalo porque así te queda mucho más lindo, más cremoso. ¿Cómo sabés si está listo? Porque lo vas a pinchar con un palito y cuando ya el palito salga húmedo pero sin rastros de mezcla, entonces está listo tu budín de pan para que saques. Dejes enfriar a temperatura ambiente y después lo lleves a la heladera. Siempre es recomendable cuando haces este tipo de preparaciones que no dejan de hacer como un flancito, que las dejes en la heladera. ¿Por qué? Porque así el caramelo se va humedeciendo, se va desprendiendo y entonces el desmolde es más fácil. Bueno, fíjate, yo tengo un budín de pan que adelanté, lo hice ayer, lo dejé enfilmadito en la heladera y tiene una pinturra. Mirá, mirá, yo siempre le pongo mucho caramelo. El caramelo está derretidito. Ahora sí vamos a desmoldarlo. Obvio que está desmoldado. Esto no tiene mucho secreto en este momento. El platito es un poco chiquitito. Espero que no se me haga mucho lío con la cantidad de jugo que tiene. ¿Vamos? ¡Chan, chan! Mirá lo que es esto. Delicia total. Bueno, vamos a cortarlo. Mirá la pinturra que tiene. ¿De qué ladro corto, chicos? ¿Prefieren de este o de este del tuyo? Te quedaste, Seba, te vas a tener que mover porque acá el jefe mandó allá, ¿eh? Y bueno, se prueba. ¿Qué le vamos a hacer? Uy, esto también lo podés acompañar con un copo de crema, dulce de leche. Si lo querés hacer bien chanchito, obvio. Uy, está bien cremoso. Me encanta porque acarameladito por arriba queda genial. El toque cítrico que le da frescura. Y un postre fácil, bien económico para compartir. Sí, para compartir con la familia. El fin de semana, ¿por qué no? Sí, dale, compartilo. ¿Te gustó este budín de pan? Bueno, hazlo en tu casa. Y de paso, dale me gusta. Compartí y comentá si no lo hiciste todavía. Ah, y suscríbete, suscríbete, activa la campanita si te cuento cuando sale el próximo video. Y de qué será, no sé.